de la economía en directo con Juan Pablo Lucumí, bienvenido al estudio. Buenas noches, con muchas noticias económicas hoy. Comencemos entonces, y empezamos por Argentina, porque hay nuevo récord en el precio del dólar. Pues hoy el dólar que se comercia en el mercado informal llamado dólar blue aumentó 105 pesos o un 11,1% y se trepó hasta los 1,050 pesos en las operaciones, esto previas al cierre. Ahora, este incremento como es normal en la economía, responde a comentarios que mueven los mercados. Ayer lunes, el favorito en la carrera por la presidencia de Argentina, Javier Milei, recomendó a los argentinos que no renovaran los depósitos a tasa fija, asegurando que la moneda no se puede comparar ni con excremento. Las asociaciones bancarias de Argentina ya hicieron un llamado de atención a los candidatos para que sean responsables con sus campañas y sus declaraciones públicas que siempre, recordemos, afectan al final a la economía. Con este escenario, Argentina unificó tres de sus múltiples cotizaciones del dólar estadounidense. Francisco. Pablo, no es la primera vez que ocurre este escenario, no hemos hablado de récord en varios momentos del año. Así es, en varios puntos de este año, en diferentes meses y que también responden a diferentes situaciones que han pasado y vamos a hacer el recuento aquí, porque por ejemplo, cuando alcanzó los 495 pesos por dólar, esto fue en abril, a que ya se hablaba que iba a llegar a los 500 pesos, pero fue en julio cuando llegó a este tope, en julio 12 más o menos, luego los 605 pesos por dólar que alcanzó en agosto, el 11 de agosto, esto dos días antes de las elecciones de primera vuelta, en las cuales también fueron movidas, y se mantuvo en agosto y en septiembre por los 715 y 750 pesos por dólar, esto también teniendo en cuenta que el Banco Central hizo una devaluación del peso. Los 880 pesos por dólar los alcanzó este viernes, el pasado viernes, y pues usted puede ver la diferencia desde los 800, ni siquiera tocó los 900 y ya este lunes alcanzó los 1.025 pesos, en la operación también hasta los 1.050 como lo vimos ahora. ¿Y qué es lo que ocurre mientras se devalúa el peso, se acelera la inflación? Y un dato que hemos estado revisando aquí mes a mes, la inflación mensual de Argentina cerró en agosto en el 12,4%, esto en datos mensuales, la primera vez que el indicador llega a los dos dígitos en dos décadas, y la más alta también es de 1991, pero en datos anuales son las tres cifras del 124,4% en agosto. Clarísimo, seguimos en economía pero cambiamos el conflicto entre Israel y el grupo Hamas, uno de los mayores campos de gas de la zona tuvo que cerrar su producción, ¿qué es lo que ocurrió? Revisamos la economía del conflicto porque se trata de la plataforma Tamar ubicada frente a la costa sur israelí y operado por el gigante petrolero estadounidense Chevron, el Ministerio de Energía aseguró que buscará fuentes de combustible alternativas para satisfacer las necesidades y el gobierno también autorizó a ordenar un estado de emergencia para el sector energético de Israel durante las próximas dos semanas. Y precisamente hoy la Agencia Internacional de Energía actualizó sus previsiones de demanda de gas natural mundial. Así es, todavía no se pueden concluir o dar consecuencias por lo que la guerra en Israel y Gaza, pero también la entidad dijo que el crecimiento de la demanda mundial hasta 2026 era más lento luego del pico que tuvo en Estados Unidos y Europa en 2021. En los números, la Agencia de Energía dijo que la demanda aumentaría en un promedio de 1,6% al año entre 2022 y 2026. Como lo vemos en el gráfico, un incremento mucho menor del 2,5% anual que tuvo frente a 2017 y 2021. Me imagino que todo esto que estamos hablando tiene o influye las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿De qué manera? Así es, hicieron proyecciones en general mundial para diferentes regiones también y las revisaremos aquí. Recordemos que están en una reunión conjunta que inició ayer en Marruecos, África, pero vamos directo a los números. Las entidades no cambiaron la estimación de crecimiento para la economía mundial este año y la dejó en el 3%. Para la primera economía del mundo, estamos hablando de Estados Unidos, estiman que crecerá por lo menos tres décimas más de lo que habían estimado en julio y también mejoraron el panorama para Rusia y Ucrania que son resilientes a la guerra, pues pese a todo esto crecerán. ¿Y qué se espera para nuestro territorio, para América Latina? Revisemos entonces la región. La nueva proyección habla de un crecimiento para América Latina y el Caribe este año más alto de lo que esperaban en julio, con Brasil y México como los grandes impulsores, mientras que para Argentina y Chile estas previsiones advierten una posible contracción este año. Estas fueron las palabras de uno de los economistas del FMI. Estamos monitoreando de cerca la situación en Israel y Gaza. Algo que ya hemos observado es que los precios del petróleo han aumentado un poco en los últimos días, en torno a un 4%. Y por supuesto, esto es algo que vemos a menudo en situaciones en las que hay inestabilidad geopolítica en la región. Vemos picos en los precios de la energía y el petróleo. Lo hemos visto en crisis y conflictos anteriores. Un montón de variaciones por todos lados. ¿Cómo están los indicadores entonces? Todas estas noticias han movido también los mercados, pero hoy revisamos el comportamiento de las bolsas que en su mayoría registraron ganancias generalizadas a nivel global, luego de comentarios menos restrictivos de la Reserva Federal de Estados Unidos. En América Latina, México cerró con su mayor ganancia diaria desde la que registró el 4 de enero. Sao Paulo, en Brasil, avanzó un 1,37% bajo el impulso de las aerolíneas brasileñas que se beneficiaron de la caída de los precios internacionales del petróleo. El mayor ganador sin duda es Argentina, con ganancias superiores al 10%, esto pese a la devaluación del peso. Perfecto, entonces la información en economía. Gracias, Juan Pablo, por toda la actualización. Mañana estaremos aquí otra vez. Aquí lo espero. Nosotros vamos ahora a Directo A. Agradecimientos a los